Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos, esto es Arsa Decoración En esta ocasión les quiero mostrar cómo podemos realizar un hermoso cuadro decorativo Reutilizando algunos materiales, qué les parece si vamos a ver el paso a paso Para este cuadro decorativo vamos a estar usando o utilizando una antena de televisión Que ya no usemos, también pueden usar MDF o cartón si lo desean Pero yo estoy tratando de darle una segunda oportunidad a esta antena de televisión Lo que voy a estar haciendo es retirando todos los tornillos y toda la estructura que tiene Para quedarme solamente con el plato Luego en la parte donde nos queda un orificio voy a estar adhiriendo cartón paja Y donde están los tornillos simplemente voy a tapar con cartulina o cartón paja también Luego de esto vamos a estar utilizando cartón de los huevos o panal de huevos como le conozcan Es el cartón donde vienen los huevos Y vamos a usar también papel kraft Entonces vamos a tomar el panal de huevo y vamos a recortar una de estas piecitas Y vamos a empezar a hacer las flores como les muestro en el video Listo, entonces hacemos las flores Toda la cantidad que vamos a utilizar simplemente recortamos bien Hacemos dos cortes en la mitad de esta pieza y luego redondeamos Seguidamente vamos a estar utilizando el papel kraft Y vamos a hacer cartapesta con este papel Por toda la superficie de nuestro cuadro, de nuestro proyecto Para esto me voy a estar ayudando De pegamento blanco Estoy usando pegamento blanco casero Y lo estoy mezclando con un poco de pegamento blanco Normal, escolar o pegamento de madera Lo que tengan Para darle un poco más de firmeza O que sea un poco más fuerte el pegamento Y lo que voy a hacer con esta mezcla Ah, y también adhiero un poquito de agua Para que me quede un poco más líquido Y con esto voy a empezar a hacer la cartapesta Por todo el proyecto, por toda la superficie Vamos a colocar por todo el plato Mire como nos queda Ya he terminado acá de colocar la cartapesta Ahora voy a empezar a ubicar las flores De cartón que hicimos previamente La cartapesta aún no ha secado bien Pero esto me sirve para que Las flores se adhieran un poco mejor y más rápido Y al final pues va a secar O el secado va a ser en conjunto Vamos a ubicar las flores o mariposas Porque algunas me quedaron como mariposas Otras como flores Igual me gustó el resultado No quería que fuera algo como exacto Entonces me gustó la combinación de las flores Con las mariposas Con pegamento blanco Con la misma mezcla que estamos utilizando Las voy a adherir a la superficie Miren aquí ya las he adherido Y ya ha secado todo esta primera parte Que trabajamos Ahora que vamos a estar utilizando Pues vamos a usar latas de bebidas Y vamos a recortar esta parte Que es la parte inferior de la lata Y nos vamos a quedar solamente Con esta parte redonda Las voy a adherir con silicona Voy a estar usando dos tapitas de estas Y miren con pegamento blanco Delineé sobre la superficie Una flor Luego voy a tomar piola Ustedes pueden tomar el hilo que tengan O cualquier otro material Yo estoy usando esta piola Y voy a empezar a delinear Por donde Coloqué el pegamento Voy colocando encima Y voy delineando toda la flor Tenemos que ser pacientes Esto es un proyecto Que nos lleva algún tiempo Pero miren que el resultado Es muy bonito Es muy sencillo de hacer Les recuerdo que pueden utilizar Para la superficie Cualquier cartón O cualquier otra madera Pero la idea era reutilizar Este material Ustedes pueden tener algo similar O cualquier otro material Que tengan para reutilizar Pueden hacer sus creaciones Yo solamente les estoy dando Esta idea Bueno, vamos a continuar Ahora Lo que hice fue Colocar el pegamento Por la parte interna De cada uno de los pétalos Y allí también voy a estar Ubicando esta piola Este nailo Cabulla Como le conozcan Y simplemente lo ubico En cada uno de los pétalos Vamos a estar haciendo esto Para toda La flor O para cada uno de los pétalos De la flor En la otra En la otra flor También hice algo Simulando unos pétalos Un poco Un poco No con mucha forma Y también coloqué Unas hojas De cartón Y de cartón paja Para Para crear una armonía Una Un contraste Pues hacer como nuestro Nuestro proyecto Yo quería verlo de esa forma Ustedes pueden utilizar Cualquier otro elemento Ahora Que estoy haciendo Estoy haciendo nuevamente Carta pesta Pero esta vez Con papel de cocina Y lo voy a hacer Sobre cada una de las flores Y la mariposa Mire Si pueden ver La flor blanca La hice con Con porcelana fría Y lo que hicimos Inicialmente Quedó En la parte De abajo Eso Nos hace Un conjunto Para Para este Para este proyecto También Se va a ver Dentro del proyecto Pero A última hora Me dio La idea De hacer Esta porcelana Esta flor Perdón Esta flor En porcelana fría Y me parece Que se ve Muy bonita Porque queda En 3D Le podemos dar Volumen Entonces Que estoy haciendo Ahora Estoy aplicando Acrílico De color Negro Por toda La superficie Vamos a aplicar Todo el acrílico Por toda La superficie También vamos a Colocar el acrílico Por el borde De este cuadro Recuerden Estos son elementos Que estamos Reutilizando Es una idea Muy práctica Muy decorativa Si aún no me sigues En mis páginas O en mi página De Facebook O Youtube Los invito Para que me acompañen Me encuentran Como Arsa Decoración Tanto en Facebook Como en Youtube Y si te está Gustando esta idea Pues te invito A que compartas Para que Podamos llegar A más personas Bueno Ya ha secado La superficie Nuestra base De color Negro Ahora voy a tomar Unos acrílicos De Color Son unos azules Y verdes Y con esto Voy a empezar A darle Unos tonos Unos contrastes A nuestro proyecto Voy a ir tomando Los azules Y los verdes Y con pincel seco Voy a hacer La brocha seca Sobre La superficie De manera irregular Miren como nos va quedando El resultado Es muy hermoso Son unos tonos Espectaculares Y muy decorativos Seguidamente Voy a usar Un color Rojo Navidad Lo voy a mezclar Con dos metalizados Un metalizado Dorado O metalizado Oro Y un metalizado Plata Para obtener O que nos dé Como resultado Un metalizado De color Oro Rosa Y con este color Voy a pintar Voy a pintar Nuestras mariposas O nuestras flores Queda muy bonito Porque el metalizado El color que nos da El metalizado Es muy agradable Queda muy hermoso Listo También le di Algunos tonos Metalizados Donde pueden ver Las hojas Que tengo En la parte Que están al lado De las flores grandes Con metalizados Azules Y plata Ustedes pueden ir Dándole El tono Que deseen Ahora Estas otras hojas Que se ven Aquí Al fondo Les voy a colocar Un metalizado Color dorado Esto es un proyecto Con acrílicos Metalizados Es un resultado Muy hermoso Es muy decorativo Es muy elegante Y muy moderno Por supuesto Entonces Y es muy fácil De realizar Mire Que es muy básico Lo que estamos haciendo Utilizando El pincel Seco Ahora estoy dando Unos tonos Dorados Voy a hacer esto También con pincel seco Por toda la superficie O por todo el fondo De nuestro proyecto Miren como nos ha quedado El resultado La verdad A mi me encanta Parece muy 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 moderno Ahora voy a tomar Una esponja Esto también Lo pueden hacer Con pincel Pero pues Yo les estoy mostrando Algunas alternativas Y voy a tomar Un color Plata O color Aluminio Es un metalizado Y en forma seco También retiramos Un poco El exceso De la pintura Y vamos Aplicando Sobre las flores Grandes Que tenemos En nuestra creación Vamos a hacer Este paso Con las dos flores Que tenemos En nuestro proyecto Miren ya va tomando Una forma Mucho más bonitas Estas flores Y nos queda Con esa profundidad Que le da La base De color negro Ahora voy a tomar Nuevamente Un color metalizado Dorado Color oro Como lo conozcan Y voy a seguir Haciendo el mismo proceso Pero no voy a cubrir Todo el color metalizado Que colocamos Anteriormente Si no Por unas partes Y tampoco Vamos a cubrir En su totalidad El color negro De base Que le dimos Al proyecto Y de esta manera Nos da un contraste Muy bonito Listo Miren De esta forma Nos ha quedado El proyecto Lo que voy a hacer Ahorita Es aplicar Pegamento Para foil O para laminilla Y voy a ir Bordeando O delineando Las partes Donde quiero aplicar La laminilla O el foil Que vamos a utilizar Pueden utilizar Cualquiera De las dos Cualquiera De los dos elementos Que encuentren El foil Es un poco Más económico Yo aquí Combiné El foil Con Hojilla O pan de oro Como le conocen En algunas partes Y cuando ya El pegamento Este listo Este seco Se encuentre Mordiente Pasamos A aplicar El foil Y con esto Le estamos dando Un poco más De brillo A este hermoso Cuadro Listo En la parte De las hojas También hice Lo mismo Apliqué La hojilla O la laminilla Y nos queda Brillante Nos queda Muy hermoso Para terminar Le di Una base Con Resina Casera Que ya La tengo En el canal Pueden ir a verla Este es el resultado Si te gustó Comparte Para poder llegar A más personas Miren este hermoso Proyecto Muy fácil De hacer Espero que Puedan aplicar Las técnicas No siendo más Nos vemos En un próximo video Chao Chao